El infierno abrió sus puertas en San Marcos. Más de 30 trabajadores de la alcaldía le dieron tremenda golpiza a un motociclista. El acto de salvajismo ocurrió cuando el motociclista quiso esquivar a los manifestantes y seguir su trayecto. Fueron tantos los puñetazos y patadas que recibió en el rostro que al final se puede ver al hombre ensangrentado. Los empleados estaban furiosos por los cuatro meses de atraso en el pago de FODES y en el mismo punto agarraron a otros motociclistas. Vea cómo golpean a esta mujer con un tronco y la arrojan mientras agreden a su compañero de viaje. En la misma zona se grabó este video donde los inconformes tiraban todo lo que encontraron. Las protestas fueron simultáneas en varios municipios. En Acajutla, Sonsonate, los trabajadores municipales quemaron llantas. En el Puerto de la Libertad obligaron a que la gente caminara por varias horas debido al cierre de calles. En Cojutepeque, los motociclistas que pasaban por el lugar se unieron y estaban dispuestos a cruzar por la fuerza la manifestación. Es por eso que llegó la PNC. También cerraron el puente LEMPA impidiendo el paso a varios pueblos del oriente del país. Pero en Chalatenango, las protestas tomaron ritmo. Estos empleados mejor se pusieron a bailar para llamar la atención. Y sí que mostraron buenos movimientos. Mientras que en Hilo Vasco, el alcalde y demás autoridades llegaron a las protestas en caballo. Una jornada intensa que paralizó el tráfico en gran parte del territorio. Liliana Díaz, Código 21. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!